Este sábado 21 de marzo se realizará el evento atlético solidario no competitivo denominado Ven, corre conmigo, 4 kilómetros. Carrera que tiene como objetivo la sensibilización de la humanidad, así como concientizar la existencia y las necesidades que tienen las personas con síndrome de Down. Las equipas especiales acá en Trujillo, por primera vez en su historia es que hace una competencia, una actividad en conjunto con la Asociación Nacional de Periodistas Deportivos. Esperemos que sea el comienzo para muchas actividades más en beneficio de estos chicos con habilidades diferentes. En conferencia de prensa anunciaron que la cita es este sábado a las 8 de la mañana en la Plaza del Recreo y la alargada oficial inicia a las 9. Este evento se desarrolla al celebrarse el Día Mundial del Síndrome de Down. Estamos partiendo del local de la asociación frente a la Plaza del Recreo y estamos girando a la derecha para dar toda la vuelta a la Avenida España y llegar también a la Plaza del Recreo. Es una carrera donde todos son ganadores. Los organizadores agregaron que los participantes pueden ir con un polo blanco. Todos van a poder lograr dar toda la vuelta a la Plaza, a la Avenida España. Los que se van cansando van a ir subiendo a la móvil para que en el Colegio Modelos, del Colegio Modelos, de la Plaza del Recreo, comiencen ellos a trotar y que ellos sean el que comanden el pelotón del resto de personas que los van a acompañar, ¿no? Gracias por ver el video.